Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Adriana Pérez Cañedo, les saludo con mucho gusto y quiero compartirles una entrevista que hice en la segunda edición de Enfoque Noticias con el maestro Arturo Castillo Loza, uno de los nuevos, recientes integrantes del Instituto Nacional Electoral, porque el presidente López Obrador había anunciado su deseo de entrevistarse con todo el Consejo del INE y así fue, los invitó y asistieron, asistieron a Palacio Nacional y en esta entrevista precisamente el maestro Arturo Castillo, uy pues nos desglosa con mucho detalle las poco más de dos horas y media que tuvieron este encuentro con el presidente López Obrador. ¡Qué bueno! Todo esto fortalece la democracia. Muy bien, lo que no sonó nada bien es lo que les dijo el presidente López Obrador, como si estuviera concediendo un favor al Instituto Nacional Electoral al decirles pueden actuar con con libertad, como si les concediera un favor precisamente. No venía al caso ese tipo de comentarios, pueden actuar con libertad. Es que así tiene que ser, sobre todo considerando que los partidos de oposición ya están impugnando ante el Tribunal Electoral las acciones que está llevando a cabo Morena, acciones adelantadas, para elegir a su candidato en un proceso interno que todos ya conocemos, pero que esto ha llevado que desde el año pasado cada uno actuara por su lado e iniciara anticipadamente lo que debe ser una campaña presidencial en su tiempo y forma, no desde el año pasado. O sea, que vamos a ver qué decide el Tribunal sobre eso, pero sin concederle favores, sin decirles, pueden actuar con libertad. Muchas gracias, les espero de lunes a viernes de una a tres de la tarde en la segunda edición de Enfoque Noticias. Gracias.